Bueno, pues este señor que está aquí, que no cabe ni en la camisa, ni en la camiseta, ni en la parma entera, es Fernando Azcárate, el entrenador del nuevo equipo de división de honor. Enhorabuena, amigo. Muchísimas gracias, Miguel. Era un sueño, esto para mí era un sueño, hace tres años cuando cogimos al equipo, esto era, me lo dicen y me río de quien sea, pero es que el trabajo que hacen, yo pongo por delante de todo mi trabajo, el trabajo de ellos, porque es para verlo como entrena Miguel, que no es... O sea, al llegar aquí hay muchos que dicen, bueno, el desconocido Moguer, pero el que está detrás de este trabajo y sabe cómo trabajan estos chavales, yo sabía que iba a ser un partido complicado, pero también había soñado este final, te lo prometo que lo había soñado y lo he conseguido. Miguel, muy contento, al final y al cabo muy contento, recuerdo de mucha gente, de muchos compañeros que no han podido estar, por temas, por lesiones, otros que se van, otros que vienen, pero al final queda, favorece el grupo, prevalece el grupo y muy feliz. Lo que tú dices, hubo futbolistas que se marcharon, que subieron de categoría, el caso de futbolistas que se lleva el Atlético Nubense, pero vamos. Tenemos la lesión de esto, que se parte el cruzado en el mismo partido, que Alberto se hace una alusación de hombros, dos titulares indiscutibles en la liga, Guayo se pierde cinco partidos por una equivocación de mi parte arbitraria, mi amiga Moja, y ahora cumple el ciclo y le cae la final otra vez. O sea, muchos imprevistos, vengo con tres juveniles, pero que yo creo que nadie ha notado que si eran juveniles o eran cadetes o era porque se parte la piel. Y ahora a disfrutar, Miguel Ángel, a disfrutar mucho. Estoy muy feliz, estoy que no quepo en mi pellejo, estoy, me acuerdo de mucha gente de mi familia, sobre todo, del abrazo que le he dado a mi padre cuando he subido, cuando he terminado el partido. Eso se queda para mí, eso se queda para mí y deseando llegar a ver a mi madre y a mi hermana, que son las dos, las dos ultras que no pueden venir porque se ponen muy nerviosas, girar una chuchón y disfrutarlo con ello. Acompañaréis a La Palma en División de Honor como mínimo, dependiendo de lo que hagan Boyullo y Ayamonte, a ver si hay suerte de que puedan ascender estos dos equipos, pero año de centenario, División de Honor, no se puede pedir nada más, Fernando. Todo bonito y hablaba, mira, esta semana, tú sabes el tema de la prensa que hemos atendido y el fútbol de Huelva creo que está en aumento, está Boyullo y Ayamonte para ascender a tercera, el Cartaya hace una buena, magnífica, se mantiene, el recreativo asciende, el San Roque, ya sabemos por qué no juega el play-off, o sea, esto va, se está haciendo bien el trabajo y están sacando los frutos. Así que cuanto más equipos de Huelva estén arriba, todos nos beneficiamos de esto porque el nivel sube, sube todos los equipos el nivel. Bueno, pues la última, Farnillo, el goleador que os ha dado el ascenso, se ha tenido que retirar, cuéntanos cómo está el chaval. Pues nos ha costado el ascenso una boca, por así decirlo, ha rematado y se ha clavado los dientes, creo que tendrán que coger 3-4 puntos ahí y está dolorido, pero bueno, ahora yo le he dicho, ha merecido la pena la raja esa y antes que se me olvide, felicitar a Rociana, un digno rival, ya vemos el campeón de liga, el trabajo que ha hecho, nos hemos tenido que multiplicar por 8 para doblegarlo, enhorabuena aquí también, compañero, que al final esto es lo que nos vamos a llevar. Y nada, Miguel, lo he dicho, muchísimas gracias a todos, a todo el mundo, a todo el que ha creído en el Moguer y al que no ha creído, pues que siga creyendo porque en división o no, si yo estoy aquí, que ya os lo digo que casi seguro que vais a estar, este equipo va a dar por saco también, nos hemos venido a un parceo. Muy bien, enhorabuena por el centenario, enhorabuena por el ascenso, a disfrutar con tu futbolista, chaval. Muchísimas gracias, Miguel, y este, me quiero.